Desde Buenos Aires y para toda la República Argentina Cody Goe, el programa que te invita a entrar al mundo del espectáculo Yo me dicen mucho la palabra desafío, lo siento un desafío pero sobre todo lo siento una oportunidad porque siento que la oportunidad está antes del desafío que el desafío es una vez que ya te ofrecieron algo que es para mí increíble o sea una comedia con dos personajes al frente pensado para mí especialmente es una oportunidad enorme, a partir de ahí hay mil cosas siento que tengo que estar a la altura de esa oportunidad con mi trabajo que yo soy muy obse para trabajar pero en este caso me he puesto el triple de obse porque siento que a tremendo regalo tengo que responder con todo lo que tengo y bueno después el desafío de que estén buenos en equipo me parece y yo estoy muy feliz, el programa está buenísimo cambiaron toda la grilla nocturna, yo creo que llevaron lo mejor que tienen para competir con un estreno, me parece como lo más, me parece genial es difícil competir con otra ficción yo esperaba que algo se moviera para hacernos un poquito de fuerza también igual yo como justamente vivo con el programador del otro canal era un cambio que se tiene que hacer igual cuando llega Marcelo así que, y ahí Adrián me dijo no te asustes, yo te ayudo nos organizamos con el jardín, con las cosas y me ayuda mucho, me alienta, él tiene que programar su canal y defenderlo y yo simplemente estoy al frente de una tira del otro canal pero no es que lo estoy programando Adrián dijo en otra entrevista, dijo que bueno, que si le interesa, le gusta que te llamen, pero a la hora de competir me gustaría claro, estamos todo el tiempo así, te voy a matar, olvídate muchas cosas, andás llorando, muchas ganas de hacer íbamos a hacer una película que la pospusimos porque Educando a Nina se pospuso entonces tuvimos que cambiar un poco los planes porque la íbamos a hacer este año pero sí, tenemos ganas, estamos viendo que sí, tenemos ganas de hacer algo en cine pero no, no sé cuándo sí, y nunca más trabajamos juntos y nunca trabajamos juntos estando juntos la buena energía, y cosa que vos con Esteban en ese momento Farsantes, me parece que lo que faltaba era la buena energía y la buena onda, ¿no? ¿En Farsantes? Bueno, Farsantes sí, fue más duro, pero... No, con Esteban siempre estuvo todo genial nosotros teníamos muchas ganas de protagonizar juntos no sabíamos que nos iba a tocar tan rápido Farsantes pasaron dos años, tres años, 2013 así que ahora estamos felices nos divierte mucho construir esta historia de amor que la pareja tiene mucha química y que queremos contar la historia de amor es preciosa yo a veces tendía a pensar cuando empezó... estoy culo cuando empecé a grabar como que tengo más de Nina incluso Nina en el programa tiene un tipo de actuación mucho más naturalista porque al ser la heroína y tener que contar la historia de amor tiene que tener una verdad específica pero la verdad que... que tampoco soy esa chica tan, tan de barrio y tampoco soy una cheta, por supuesto pero siento que... que conozco los mundos de las dos